Muy buenas gente, yo soy Kael y hoy quiero dar mi opinión del anime Tate no Yuya Como dice el título, spoiler, si no vieron el anime vayan y véanlo A ver, Tate no Yuya generó en muchísima gente una enorme expectación Muchísima gente desde el primer momento se sintió muy muy atraída por la premisa de Tate no Yuya Y es completamente entendible eso Tate no Yuya rompe muchísimo, por lo menos en sus primeros capítulos En lo que es el principio, el principio, muy el principio de la historia Todo lo que es lo típico que se ve en los isekais del montón La inmensa mayoría de los isekais tiene una temática muy muy simple Una persona es invocada a otro mundo o renace en otro mundo Tiene poderes, la gente lo ama, lo adora, es increíblemente poderoso Etcétera, etcétera, etcétera La gran mayoría de los isekais son así o por lo menos hay gente que lo aprecia Como el caso de Subaru Que él está en ese... bueno, es un caso aparte Pero digamos en un principio a pesar de que ha llegado a otro mundo Se encuentra con las hermanas Oni que son muy amables con él, etcétera Entonces A lo que voy es Que Tate no Yuya rompe muchísimo con muchos de los estereotipos Al principio, repito, al principio De lo que es el isekai A ver, dos isekais muy típicos son por ejemplo El del mao que es invocada por una elfa y una chica gato Ese es un isekai Muy muy típico O el que también salió en la temporada que acaba de terminar El de Kenyanomago El isekai de Kenyanomago es súper súper típico Súper súper genérico Entonces Es desde ese punto de vista muy entendible Que haya muchísima gente que se sintiera muy atraída Por Tate no Yuya Porque presenta una historia Muy diferente al principio De lo que vemos normalmente en los otros isekai Entonces ¿Qué es lo que pasa con Tate no Yuya? ¿Qué es lo que para mí hace que Tate no Yuya sea interesante? Y destaque por encima de los demás isekai Por lo menos O de la mayoría de los isekai Para mí Tate no Yuya no está ni por asomo A la altura de otros isekai Que me gusta muchísimo más Como por ejemplo Overlord O Kuma de Suga Por dar dos ejemplos clarísimos De isekai Que para mí son extraordinarios Excelentes Maravillosos Esos sí rompen completamente Lo que es la temática de los isekai Y se van por un camino totalmente diferente O por lo menos muy muy diferente Y Tate no Yuya A pesar de que no llega a esos niveles Sí tiene Algo que lo diferencia Y que para mí hace que Tate no Yuya sea Más original O por lo menos Mucho más entretenido Que los otros isekai Más allá de que Tiene muchas peleas Una gran variedad de personajes Etcétera Pero lo principal para mí Que me hace que me guste Tate no Yuya Repito Me gusta Tate no Yuya Es el protagonista Es Naofumi Lo que vemos al principio de la historia Muy muy al principio De como Naofumi es traicionado Es engañado Es odiado Es difamado Etcétera Etcétera Es lo que forma al personaje Es lo que da inicio A lo que será su forma de ser Su actitud Su personalidad Es el desarrollo de personaje Que lo marcará para el resto de la historia Y eso es lo importante De esa primera parte De esa primera parte Es lo que queda Si algo hubo En esa primera parte Que valió la pena Que después de la historia Es súper larguísima Pero que En ese inicio En ese En ese prólogo Casi De la larguísima historia Que está Tate no Yuya Lo verdaderamente importante Es que dejó una huella Marcada en la personalidad De Naofumi Naofumi es una persona Rencorosa Vengativa Una persona súper desconfiada Una persona que Ve a todo el mundo Como posibles enemigos Gente que seguramente Lo va a traicionar Es una persona que Incluso puede llegar a ser cruel Que está totalmente dispuesto A utilizar a otras personas En su beneficio personal Si es necesario Es alguien Muy frío Muy calculador Y todo eso Todo eso Es fruto De esos primeros capítulos De esa primera parte De esa presentación Casi De los personajes Porque Tate no Yuya Es una historia Larguísima Y esa parte Donde Naofumi Era odiado Despreciado Etcétera Etcétera Es el inicio El inicio El inicio De esta historia Súper larga Entonces La historia No está marcada Por eso No es una historia Que se desarrolla Hacia un final Con esa temática Todo el tiempo Sino que es Una historia Que tuvo un inicio Que tenía Ese factor Que la distinguía De los demás Isekai Pero Con el paso del tiempo Se transforma Tate no Yuya Se transforma Completamente Completamente En un Isekai Genérico Después Y lo vemos En estos capítulos Finales De la historia Naofumi Es súper querido Es el héroe Que todos aman Mucho más Más adelante Tiene muchos amigos Respeto Va a ser No voy a Adelantar mucho más Pero Digamos que Naofumi Se transforma En Shin De O una versión De Shin De ese héroe Que vemos En Kenyanomago ¿Se entiende Lo que quiero decir? Naofumi Naofumi pasa De ser Ese personaje Que le pasan Muchísimas Cosas feas Y eso Altera Su personalidad Inicial De un chico Más o menos Inocentón Y Con el paso Del tiempo Se va a transformar En el héroe Típico De los Isekai ¿No? Súper poderoso Súper querido Etcétera 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 Porque Que era Lo interesante Al principio Ver como Naofumi Empieza Débil Es el héroe Que todos Ven como Alguien débil Y que es Súper odiado Y Súper injuriado Y lo vemos Sufrir cosas Que no debería Estar sufriendo Pero Que gracias A su ingenio Y a Ir viendo La forma En la que puede Utilizar sus Poderes Etcétera Va creciendo El desarrollo De su personaje Naofumi Y después Se vuelve Súper poderoso Y Y Súper querido Entonces ¿Cuál es La diferencia A Naofumi De Shin De Tate no Yuya O del Maho O lo que sea Lo que diferencia Y lo que hace Que Naofumi Sea interesante Es que Eso que vimos Al principio Tuvo una consecuencia Que es la personalidad Como ya dije De Naofumi Una persona Súper Súper amargada Que tiene Todo lo demás Que ya dije Vengativo Rencoroso Manipulador Etcétera 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 El gran problema Del anime Es que elimina Eso En los En los capítulos Finales De Tate no Yuya Vemos que Naofumi No actúa Como Naofumi ¿Se entiende Lo que yo voy? No se lo ve Como debería Vérselo A él Se lo ve Como un Héroe genérico De los Isekas El final Con Raftalia Llorándole A Naofumi Y él sonriendo Y diciéndole No te preocupes No me voy a ir De ningún lado Ese no es Naofumi Naofumi No es así No me gusta eso No es No es El Naofumi Que debería ser La persona Fría Calculadora Manipuladora Amargado Sombrío No es Naofumi Ese es Esa es Mi mayor Problema Con el anime De Tate no Yuya El manga Está bien La novela Hasta donde he visto Está bien Pero El anime Ha arruinado El factor Que hace que Tate no Yuya Sea original Que es el protagonista En este momento Naofumi No es diferente Al protagonista De otro Isekai genérico Es igual Y aunque la historia Se va por ese camino Más adelante Ya en este momento Ya se vuelve Prácticamente Un Isekai genérico Siempre estaba La personalidad De Naofumi Que lo diferenciaba Y eso era importante Porque nos mostraba Que el principio De la historia Había servido Para algo Ese principio De la historia Había dejado Una huella En el personaje Y había generado Un desarrollo Interno Dentro de él Que siempre Estaría presente Y eso Y eso Es Para mi Lo verdaderamente Importante De esa introducción Que en el anime Se pierde completamente Naofumi Está totalmente Blanqueado Le han quitado Esa capa De grises Oscuros Que tenía Y es una pena Una verdadera Lástima También me da Muchísima pena Como rugearon Completamente El arco Del héroe De la Oz O el héroe De la Guadaña Como quitaron Muchísimas partes Que para mi Eran bastante Importantes De dentro De lo que es El desarrollo De los personajes Principalmente Del héroe Del arco En esta En esta saga Es cuando le agarras Muchísimo asco Al héroe Del arco Pero muchísimo asco Ves como es una persona Detestable Y como su grupo entero Es un grupo De gente asquerosa Y que la única persona Rescatable De ese grupo Es Licia Pero acá No ves eso Ese desarrollo Que es lo importante El desarrollo De los personajes El ver Como son estos personajes Para que cuando Más adelante Pasen cosas No salga de la nada Porque si vos No me mostraste Estos capítulos Que es cuando Me lo muestran Como es el héroe Del arco Y como son Los acompañantes Del héroe del arco Lo que pase Más adelante En el futuro Va a ser Casi como que Salido de la nada Una imagen Estática No No me muestra Verdaderamente Las cosas ¿Se entiende? Eso es a lo que yo voy También me da Muchísima pena Que han Quitado muchísimo Al carácter De Licia No vemos ahí Creo que Los A ver Licia es una Pinche furra Ella tiene su Fursuit Creo que se dice Y A ella es Una fanática De la Fursuit Es decir Pierde ahí Licia Una parte Original De su personaje No la vemos Con su traje De ardillita Que tanto le gusta Y después Tenemos también Que se Acortó muchísimo La pelea Contra la ola Contra esos monstruos Peces Tiburones Todo lo que había ahí La pelea Contra el héroe De la hoz Está bien Supongo Y después Cuando aparece Glass Más o menos También Ahí un poquito Pero está muy Resumido Todo el arco Para mí Por lo menos Tres capítulos Tres capas Sea mucho Dos más Debería haber sido Debieron habernos Mostrado muchísimo Más Al personaje De Licia Y su relación Con el héroe Del arco Y su Y su grupo De por qué Licia está Totalmente Enamorada Del héroe Del arco Nos salteamos Completamente Porque Licia Se quiso Suicidar Después de que El héroe A ver Cuando yo lo vi En el manga Que Licia Se quiera matar Después de que Le abandone El héroe Del arco Es un momento Súper Tristísimo No Por lo menos Sentís De verdad Todo el dolor Que tiene el personaje Acá vemos Ahí Uy no Casi como Una escena Cómica Que Philo Encontró Ahí Queriéndose Ahogar O medio Ahogada A Licia Cuando en el Manga La vemos Ahí Llorando Desesperada Yéndose A la playa Queriéndose Matar Inaofumi Va corriendo Para rescatarla Es mucho Más intenso Y Acá se pierde Mucho Del desarrollo De los personajes Se pierde Muchísimo De personajes Que están Dentro Del grupo Del héroe Del arco Que más adelante También van a ser Importantes Y El final A pesar de que Las peleas Estuvieron Decentes A nivel Historia Flaquea Muchísimo 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 No quiero hablar Del juicio Que ya hice Un video Hablando Del juicio A A Melty A Malti Y al rey Que es Lamentable Es Es el peor Capítulo De todo Tate no Yuya Es una pena Terrible De como También le quitan Muchísimo De personalidad La reina Que la blanquean Muchísimo A yo también Que puedo decir Como conclusión Del anime De Tate no Yuya Creo que Ha estado bien Un bien a secas Ha tenido peleas Interesantes La primer parte Cuando adaptan A A Naofumi Como Como el héroe Malvado Como el demonio Del escudo Etcétera Etcétera Ha estado Ha sido La parte Más decente Diría yo Pero el tramo Final Descarrila Completamente Me da Muchísima pena Porque Puedo haber sido Bastante mejor Y que hayan Alterado La personalidad De algunos personajes Que no me hayan Mostrado Cosas que Que pasan Y que Que profundizan En estos personajes Me parece Muy lamentable Así que Que es lo que pienso Al final Es que Tate no Yuya El anime Está bien No es algo malo No es horrible Pero tampoco Es una maravilla Ni un espectáculo Ni una cosa Que sea indispensable Mi opinión Lea en el manga Que está por el arco De la tortuga espiritual Y eso Les aseguro Va a ser Muchísimo mejor Muchísimo más entretenido Van a poder Ver mucho más El desarrollo De los personajes Van a poder ver Como debe ser Naofumi En realidad Así que Por ahora Bien 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 Es eso Simplemente Bien Sin más gente Me despido Diciéndoles Que si les gustó El video Denle like Suscríbanse Adiós